Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejas de mirar Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, cuando me miras Siente el calor y baila toda la noche La sensación de fiesta en mi corazón Siente el calor y baila toda la noche La sensación de fiesta en mi corazón Dame más Quiero ver tu cuerpo Atrévete a sentir lo nuestro Llévame, quiero tus deseos Más y más, quiero un poco más Mírame con esa mirada de pasión Que me quema así Redúceme con tus dulces besos Más y más y más Siente el calor y baila toda la noche La sensación de fiesta en mi corazón Siente el calor y baila toda la noche La sensación de fiesta en mi corazón Más y más, quiero ver tu cuerpo Atrévete a sentir lo nuestro Llévame, quiero tus deseos